Música Sabemos que el grupo se conoce 7 años y 7 horas ya, contanos alguna de ellas. Bueno, empezamos con Una Luz en Nunca Jamás, que fue una adaptación de la obra de Peter Pan. Una adaptación, quiero decir, que la escribimos porque era una nena de San Nicolás, la que en vez de Wendy se llamaba Luz. Y la adaptamos a que Peter Pan venía a la ciudad de San Nicolás. Esa fue la primera obra, que fue un infantil. Después hicimos Nicolache, que eran entonces historias de nicoleñas. Después hicimos la madera, el avaro, el hogar. Y ahora vamos a hacer huellas a nuestra historia. ¿Ya terminamos? Mañana. ¿Cuándo nos salió en la talla de la producción de esta obra? Bueno, esta obra empieza por un pedido municipal. ¿Sí? Viene un señor y me pide a mí que hagamos una obra, después... Y la empezamos a hacer. Que tenga que ver con la historia de San Nicolás, con la historia de nuestra ciudad. Y la empezamos a hacer. Nos iba a dar la plata al municipio y la empezamos a hacer. Todos empezamos a trabajar y ustedes dijeron que nos daban la plata. Entonces, cuando nos daban la plata, le dijimos, hay que hacer igual. Porque ya le hicimos, está hecha la obra. Y va a servir un montón para que los chicos como ustedes, conozcan nuestra historia de la ciudad. ¿Sí? Y entonces la empezamos a hacer. Y yo la voy a mostrar mañana y el sábado. Nos sacamos una foto con este dibujo, afuera del teatro. ¿Por qué el cambio de sala? El cambio de sala fue porque, bueno, en el teatro tuvimos... No nos daban el teatro para estallar porque había muchas actividades. Como la obra iba a ser municipal si iba a ser en el teatro. Tuvimos muchísimos inconvenientes en el teatro para poder ensayar, para poder hacerlo. Porque es una obra muy grande. Necesitan muchas cosas para poder hacerlo. Muchas luces, mucha pantalla, videos. Entonces, decidimos hacerla independiente. ¿Qué quiere decir? Que la deuda iba a ser nuestra en vez de que sea municipal. Y al hacerla independiente, este es un... Yo doy clases de teatro acá. Hace siete años que trabajamos acá. Que quiere decir ensayamos, que nos mostramos. Y es como nuestra casa. Para alguna parte del grupo de Itirango. Porque en esta obra, ahí está el grupo de Itirango y hay muchos actores de otros grupos de teatro, ¿no? Que también vinieron a participar. Entonces, el mejor lugar para hacerlo, ya que no podíamos hacerlo en el teatro, era hacerla acá, en nuestra segunda casa, si no lo sabía. Hablemos un poco sobre personajes. ¿Quiénes son? Un montón de personajes. Somos muchísimos personajes. Porque cada uno de los actores hace varios personajes en esta obra. No hay principales, secundarios, todos son importantes. Y puede estar Rafael y Paulina en esta obra, que es un matrimonio que vivió a los principios de la ciudad. San Nicolás, uno de los primeros matrimonios que hubo viviendo en esta ciudad. Después, pasaron muchas enfermedades, muchas guerras, muchos gobiernos. Hasta que, por fin, desde Buenos Aires nos dijeron que San Nicolás podía ser ciudad. Todo eso se va a contar en la obra. Bueno. Ojalá que vengan, que se les guste. ¿Por qué Ditirampo? Porque nosotros buscamos por internet y es todo cine, arte. ¿Por qué? Bueno. Hay cosas que no están en internet, ¿no es cierto? Que están en los libros, chicos. Por suerte, todavía no existen esas cosas. Ditirampo eran las fiestas en la Grecia. El teatro se forma en Grecia, ¿no es cierto? Hace muchos, muchísimos, muchísimos años. Empiezan a... Eran ritos, eran fiestas que les hacían a los dioses. El dios del teatro es Dionisios. ¿Sí? Es el dios del teatro, del vino también. Entonces, todo el pueblo le iban a festejar las fiestas de ese dios. Y algunos cantaban, otros hacían personajes dentro de esa fiesta, como un coro empiezan. Esa fiesta, una de esas fiestas que se le hacían a ese dios de Dionisios, se llaman las fiestas Ditirampo. Ditirampo vienen en relación a esa fiesta que se le hacían a ese dios de Dionisios. ¿Entendieron más o menos? Bueno, había muchos dioses en el Congreso. Estaba el dios de la mierda, el dios del amor, muchos dioses, no había solamente dios. Entonces, una de esas fiestas era de Dionisios y se llamaban la fiesta Ditirampeca, la fiesta Ditirampo, la fiesta Ditirampo. ¿Cuál es? ¿Sí? Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes y los espero. Los espero para venir y me encanta lo que hacen. Sigo todo el tiempo, sigo a la revista, ¿no? Y me parece sumamente importante porque esta obra habla también que ustedes son la esperanza de la ciudad, son los que van a ser, los que van a ser cultura, los que van a ser arte, el día de mañana. Así que muchas gracias por esta nota. ¿Sí? Gracias a vos. Gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Se vuelve bien. Dale. Gracias. 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 Gracias.